Buenas gente, estamos en Among Us, bueno en realidad ahora mismo estamos en la pantalla de mi escritorio Tenía el vídeo ahí medio renderizado y tal, que es este y tal, esta es una presentación que he hecho antes Pero he preferido cambiarla porque el vídeo iba a ser muy largo, iba a subir un par de partidas del Among Us Y bueno, prefiero subir dos vídeos en vez de uno, en vez de uno que me dure por lo menos 40 minutos Pues subir uno que me dure 20 y luego ya el próximo lo subiré otro día He estado jugando con Lobby Lou y tal, no sé si la conocéis, es una chica que streamea en Twitch Y han estado bastante bien las partidas, no he tenido suerte de que me toque asesino ninguna de ellas Y poco más, para quien no conozca el juego, estáis en una nave El juego consiste, tú estás en una nave, puedes ser tripulante o impostor, el impostor es el asesino En este caso había dos asesinos y ocho tripulantes A mi en las dos me ha tocado tripulante Y bueno pues, me ha salido un poco mal la cosa, siendo yo tripulante Ahora lo veréis en el vídeo Y bueno, lo que os decía, el juego consiste en ocho tripulantes, dos asesinos Los tripulantes tienen que ir haciendo misiones por ahí y tal Y los asesinos tienen que disimular, tienen que como que fingen hacer esas misiones Y mientras tanto pues se van cargando toda la tripulación Y es un juego de echarse mucha mierda unos a otros De decir, yo estaba con este, pues creo que ha sido este, porque no lo he visto Hay que descubrir quien es el asesino Los asesinos en este caso, ¿no? Y bueno, ya veréis lo que ha pasado conmigo Ha sido bastante mala suerte por mi parte Ya os digo, yo no era el asesino Pero bueno, creo que ha sido una buena partida, ¿no? Y una partida con muy mala suerte, por mi caso En este caso creo que al asesino lo han descubierto, no lo recuerdo Pero bueno, os dejo con la partida, a ver que os parece Ya os digo que la partida es bastante caótica Porque es mucha gente, estábamos ahí, 10 personas en Discord Un montón de gente hablando Y es todo bastante caótico, ¿no? Yo en el juego hablo poquito, pero Bueno, lo que importa son las deducciones y tal, ¿no? Que es lo interesante del juego, a ver quién puede ser Así que poco más, os dejo con la partida ¿Quién es en micro? No lo sé No sé quién es Kenny Wise Vale, qué idea Ojalá me toque a mí Mierda Electricidad, armería Armería que me voy El lobby me ha cogido un Mierda No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Quién ha muerto? No estaba Llega para comandos A ver, yo estaba viendo las cámaras ¿Qué tal estás, corazón? Y Yela de repente Bueno, no sé si Yela Estaba Yela ahí mirándome Y luego se ha bicentado, ¿eh? ¿Cómo que Yela? Me estás acostando así con la cara A ver, escúchame, Altador Que vas a sospechar de mí Yo me he dado la vuelta Porque he visto que estaba en amarillo una cosa Porque los comandos estaban sabotados Y no lo veía la exclamación Y por eso me da la vuelta ¿Eres Crispexo? Yo sí, Crispexo Vale Es que tengo que ir confirmando Cada vez que me dice alguien algo Eh, soldadito, ¿a quién has votado? Creo que ha sido Uy, soldadito, uy Chicos, chicos, chicos ¿Quién habéis dicho que...? ¿Quién estáis votando? Yo es que pego, ¿eh? No sé, es que no sé quién es Ya soldadito, ¿eh? Ha votado el primero muy rápido, ¿eh? Chamu, no me digas tú eso ¿Por qué me estoy votando? A ver, a ver, no, no Mira, yo estaba yo en las cámaras, ¿vale? Con Yela y Altador Yo estaba en las cámaras Y justamente he visto a Yela mirando Quien estaba ahí Y no sé si me ha visto Pero y luego ha sucedido Se han cerrado las cámaras Yo estaba con Altador Y en la sala de Admin Pero exactamente dónde ha encontrado el cuerpo No, eso sí que no sé A ver, soldadito ha reportado ¿Dónde encontraste el cuerpo, este...? No, ¿has dado a reportar cuerpo o a dar a la mesa? ¿Por qué dices que es Yela? Que yo no he dicho nada Me están acusando a mí No, 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 no Ni siquiera he votado Estoy preguntando que quién ha votado a quién Quiero saber, soldadito Yo tampoco No he votado a soldadito No he votado a él primero No entiendo cómo ha votado así porque sí Soldadito, soldadito No sé, ya me está entrando un dúo de soldado, ¿eh? Está votado primero, así de repente, ¡pum! A ver si vais a hacer sangre y tú, Chamu Que esté no El cuerpo, ¿dónde está? ¿Cómo te llamas, Chamu ¿Cómo te llamas a un juego? Ué... 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 ¿Ven a...? Soldadito, ¿por qué le voto? Porque siempre te mandan a ti, Cristian ¿Hola, ¿cómo te llamas, Cristian? ¿Te tiene una varilla? ¿Me han votado? ¿De quién estás? Sí, tú, empecéis Tú, el amarillo me tiene... inespero, inespero Vale, ahora te veo... Esperarme Vale, acabo de llegar y ya veo que seas en otra Joder, siempre llego tarde tío, me cao un puto trabajo de mierda Me has matado Bueno, voy a verte Lulu Ya verás como me eliminan ahora a mi Tiene toda la pinta que voy a palmar aquí No creo que sea el rojo Electricidad Vale, estaba en la cafetería Acabo de ver pasar al... El calaver, no? Si, acabo de ver pasar al amarillo Yo estaba en electrical con Lourdes No, yo estaba con el rojo en electricidad Yo también ¿Veis como era yo? ¿Lo veis? Porque me has acusado a mi al principio si yo no soy Pregunta Encontrarse cuerpo en la cafetería, para el lado derecho o izquierdo de la misma cafetería? ¿De dónde votar? Arriba, arriba O sea, de la izquierda, arriba Lo vi por las cámaras, el último que vi pasado fue al amarillo Yo también Yo no me fío de lo vi Yo también vi en amarillo No sé por qué tampoco No sé por qué tampoco Lo vi Lo vi ¿Dónde lo habéis visto por última vez, chicos? Acaba de decir... Acaba de decir que estaba con nosotros y allí no estaba Escúchame, escucharme, alguien cerró electrical, ¿vale? El impostor cerró las puertas de electrical Y estaba, Lourdes, o estaba encerrada o se metió por el alcantarilla 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 ¿Quién ha dicho eso? 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 ¿Quién ha dicho que es Angelus? El que está muerto ¿Quién ha dicho que es Angelus? El que está muerto No, pero el que está muerto no puede hablar, pues Oye, primero de todo, ¿puedo decir una cosa? Que llevo intentando hablar, pero estáis hablando todo el rato Espera, rápido, tienes 30 segundos Que yo me he cruzado con Kenny Way, si hueles mal estaba también Si hueles mal, ¿no? El que este Sí Estaba en la cafetería Ajá Me he cruzado y yo me he ido hacia navegación Así que... Y estaban ambos Eh... Creo que es amarillo Sí A ver si va a ser alta de origen y llena Yo veo... No... ¿Y si eres tú? Yo, es que peor Es que el espectro de Lourdes también, ¿eh? O sea, pero ¿por qué yo...? Es que tú... Te he visto... Te he visto que has visto que no estabas sola y te has ido para atrás, ¿eh? ¿Lo mismo ha votado? ¿Por qué? El amarillo me vota a mí Porque tú y llena me dais miedo El amarillo siempre me vota a mí ¿Ves cómo tenía razón? ¿Ves cómo tenía razón? Estamos dulce y venganza Y vale Te has quedado sola, Lourdes Me volteo Te ha quedado el Lourdes Te ha quedado el Lourdes Creo que es Lourdes No, aquí no hay... ¿Dónde hay cojoneses? Aquí arriba ¿Qué cojones ha pasado? Señores... Yo he sonado la alarma ¿Qué ha pasado? Lobby está dando la vuelta y no está haciendo ninguna misión ¿Quién? 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 Lobby Lobby Lou Sí, yo a Lobby Lou le he visto hacer la misión de la gasolina en storage ¿Qué pasa conmigo? ¿Y la barra? Las misiones no se ven excepto algunas pocas que son visuales Las que no se ven son las que cuando nos sabotean a madrid todas cargas No, 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 no Las únicas que no se ven... Es que es verdad Solo se ven cuatro, ¿vale? Se ven La de los disparos de la armería La de cuando te están rastreando en la parte de medicina La de tirar la basura abajo del todo Y la de escudos abajo a la derecha ¿Qué tal estás? Las demás no se ven ¿Recomiendas comprar el juego? Pues, si te gusta mucho, sí, claro, por supuesto Bueno, yo sigo pensando en Lobby Lou Voy a... voy a es que pego esta vez Ah, es que pego yo también Es que pego a Lobby Lou ¿Qué pasa? Eh, hola Soy... soy Thunder Ah, coño, me estoy enrollando de que... Hola No, eh, a ver, una cosa Eh, tengo el juego, me acabo de inscribir Y eh... y no estoy metido en la partida Lo digo por... porque... O sea, porque en el formulario pone Que si está lleno, que se hará una rotación Pero en base a la gente que haya O en base a la gente que haya inscrito ¿El número que tengáis? ¿Solderito por qué me engoto? Es que... ¿Cómo que el número que tengamos? Sí, yo veo un número dependiendo de cuándo sois inscrito Entonces... Ah, vale Entonces va a ir rotando, ¿vale? Vale Bueno, que esté... Más o menos lo que esté antes de la lista Pues empecéis a jugar más, ¿sabes? Vale, y luego si me... Si puedo meterme... ¿Me lo dices por privado? ¿Me meto yo o...? Te lo avisaré por stream, ¿vale? Vale, vale, vale Muchas gracias Nada Venga, chao Espera que me muteo ¿Cómo que no? 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 Joder Joder Ahí está Seguridad... Vamos a navegación Chris Pexel, ponte mute Ah, perdona Eh, acabo de ver el azul al lado de un cadáver Pero he ido a reportarlo Lo has reportado cuando lo has visto, creo No, no, coño, le he dado tarde ¿Pero quién estaba? Yo, yo A ver A ver, yo estaba con Lobby en navegación Y he ido de ahí a electricidad Desconfío mucho, porque el azul antes creo que no se ha encerrado A Gila y a mí en storage Y como se da cuenta que estábamos los dos juntos No ha hecho nada Y se va para la puerta Porque, chico, estaba en la luz, nada más Él junto al cadáver verde Sí, pero Le acabo de reportar cuando me ha visto Claro, pero porque le he dado tarde Yo, no sé yo, eh No había estado conmigo y sabía que le podía haber matado Si fuera yo el killer Y que Yo te iba a votar a ti, pero por lo que he visto A ver, me dicen por aquí ¿Os puedo comentar? Se ha ido uno, ¿no? Sí, 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 di a chat, di a chat Por aquí me dicen que es el rojo, ¿vale? Yo A mí se está aquel, tío El rojo lo tienen un asco No ¿Qué me tí? ¿Qué crees, Materu? No sé Chat, chat, porque me tenéis tanto asco Porque dicen que vas dando vueltas No, no, no Pero el amigo conmigo me ha pedido matar No, no me ha matado No sé quién ha entrado después mío a electricidad Pero vamos, que podría haber reportado Ya hemos entrado a la vez, casi Pues hago caso ¿Tú por qué has votado a Lobby? Yo por el rojo Que me están diciendo aquí que es el rojo Pues nada Así por la cara La votación al andar completamente Yo voy a votar al azul Pero por lo que he visto Pues yo también Yo voto al azul por lo que ha hecho en Storage Que nos ha encerrado Jelamy Y como ha visto que estamos juntos Ha pasado a nosotros ¿Cuántos impostores había? Dos Yo, a mí me han dicho el chat esto Así que os voy a hacer caso A ver si Pobrecito No, Chamos, Pabletes está muerto Tiene que votar el rosa Todavía no se ha votado a ningún asesino Hola, Marone, ¿qué tal? Mira, hay un asesino afuera El amarillo, ¿no? El amarillo, el amarillo Que lo voté Que dije lo de que estaba allí No sé, yo creo que habéis votado mal Habéis votado a mí No No, no es Adamantium No, no es Adamantium No era yo No es mi hermana No era, no es él Bueno, bueno que esto Joder Joder Chicos Ojo Os lo dije Silencio Muchísimas gracias por ese pedazo de follow Ojo para hacer tareas, ¿no?, yo creo. Seguridad. ¿Por qué no me ha dejado andar ahí? No me fío de Giela. Bueno, ni de lobby. Aquí hay tres, así que aquí no pueden matarse hasta que se separen. Voy a hacer tareas. ¿Por qué no me dejan hacer nada aquí? Ah, que ya las tengo completas. ¿Quiénes quedan? Vamos a mirar a la lobby. Pero no me fío de ella un pelo. Ha muerto un blanco. ¿La habéis matado en mi cara? ¿Te puedo decir exactamente lo mismo? Sí. ¿Por qué creo que lo he reportado? No, hay que votar tanto por el rojo o el celeste porque los dos han estado juntos. No sé cuál ha sido. Te lo digo porque yo he votado directamente. Dudo mucho de este tío. He estado votando todo el rato al botón y nada más he visto que ha ocurrido. Le he dado. Yo creo que es el rojo. Yo lo vi al celeste y al rojo juntos. Yo solo digo una cosa. Vais a perder. Es que puede ser que también sea Altadior. No vote Sangel. Es que es Altadior, tío. Que la ha matado. Ha matado ya en mi cara. Pero en mi cara. En administración la ha matado además. En mi cara. Vale, vota a Altadior. No estamos en administración. Estamos fuera de administración. Está muy callado, eh. Es que Altadior está muy callado. Si estoy hablando todo el rato. Espera, ¿estoy callado? Sangel, vota a Altadior, que yo me equivoco en el rojo. ¿Está cómo decir lo que coño ha caído? Una duda. Si votáis ahora y falláis, ya gana, ¿no? El asesino. No, no gana, no gana, no gana. Vale, vale. Es que es Altadior, tío. Es que es él. A ver. Yo ya he dicho lo que ha ocurrido y ya está. Y yo también he dicho lo que ha ocurrido, que has matado a Yela en mi cara en la puerta de administración. Y yo acabo de decir que has hecho exactamente lo mismo. Vale, ¿tú qué pruebas tienes? ¿Qué pruebas tienes? ¿De dónde veníamos? Vamos a ver. Dime dónde veníamos. ¿De abajo? ¿De arriba? ¿De dónde? De abajo a la izquierda, de literalmente electricidad. Escucha, yo creo que... Pues no veníamos de electricidad. Veníamos de los... Coño, la electricidad está al lado del almacén. Habéis subido hacia arriba y yo me he pasado con la esquina derecha. Estoy discutiendo a ver quién ha sido. Eh, yo, a ver, os voy a decir. Sois o Grispex o Altadior, ¿vale? Es Altadior, me cago en todo. Ay, qué rabia. Yo, yo, yo creo en Cristio porque lo está diciendo con un tono de me cago en todo, tío, creedme ya. Que yo he pegado al culo de Yela toda la partida. Confía en, confía, confía en Cristio. Madre mía, fíjate fíjate la cosa. No, confía en Cristio. Hola, Draco, ¿qué tal estás, corazón? ¿Quién cojones será, tío? Hay que hacer misiones. Lobby, lobby, ven, ven, ven. Algo, pero tú no puedes hablar. ¿Estás jugando tú? Ah, coño, perdón, es que... Claro, es que... No, Yela no era, es verdad. ¿What? Lobby. Me refiero a ti, un pelo. ¡Dios! A ver, Altadior, es que eras tú. Yo, yo te voy a votar porque es que encima has visto que iba a pulsar el botón y ibas a por mí. ¿Qué coño dices? Si llevo en la puta cafetería esperando desde que hemos bajado de oxígeno, ¿que he bajado de oxígeno y he vuelto a subir? Te pulpo de vuelta, que es lo mismo que te he dicho antes. ¿Te he dicho antes matar a alguien? ¿Te he visto matar a alguien? Me he quedado en el botón esperando, pero me ponía que no podía pulsarlo cuando había emergencias. Y luego me he ido a administración a arreglar el oxígeno. Yo me he ido a la parte de... Yo me he ido a la parte de... Yo me he ido a la parte de oxígeno del otro lado, que me han visto... O sea, o sea, habéis ido a los tres, Lourdes, tú y Zangel. Y yo me quedo en el botón esperando, pero me ponía que no podía pulsarlo cuando había emergencias. Entonces me he ido a administración, he vuelto a la botón, y tú venías de ahí, has visto que iba a pulsar el botón y venías a matarme. ¿Qué dices? Si estaba yo en... directamente en cafetería desde antes. Vamos, hay que... Que señalarlo de esto me fue a la cafetería. ¿Qué opina el chat? A ver, chicos, venga, chat. Participar, participar, ¿qué opináis vosotros? Es que a lo mejor... Es que a lo mejor este ángel también, tío. Yo voto por Chris, tío. Pero por qué por mí se está contigo todo el rato, te podría haber matado. No, el lobby creo que no es. Ah, vale, digo yo por aquí. Dice que dice, por aquí, celeste, rojo. No, yo creo... Sí, los dracos, pero luego si quieres, vamos a ir rotando. Es que salta, tío, tío, es que... Es que me lo hice mi sexto sentido. Yo también creo que salta, tío. Es que la manera en la que actúa, tío, que... Has dando vueltas. Es como si has tú. Como si has tú. Yo confío en las palabras de Chris. Como si has tú. Que yo no estoy, que yo no estoy. Es que yo ya termino todas mis estas. Yo termino todas mis tasks, ya. Es que salta a Dior, tío. Es que... Vale. Si vota a Dior y no es a Dior, te juro que cuando se asesinó voy a ir a por... Metarme a mí, matarme a mí. Sí, 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 sí. Y si no es a Dior, podéis matar a otro aún. Hola, ¿qué tal estás, Darkie? A mí me habéis matado y yo no era. Vale, no os preocupéis. Vale. Crispex solo has hecho bien. Has confiado, has hecho bien. Dios. Menos mal. Menos mal. Has sido capaz de convencer mejor. Gracias. Uf. Dios. ¿Cómo os ha costado tanto? Gracias. Gracias. Yo pensé que era lo bueno. Lo bueno de Crispex es que... Es que...